Los materiales y herramientas que necesitamos son bola de pared de 7 centímetros, otra de 2,5, silicona caliente, alfiler, goma eva color piel, molde metacrilato de 7 centímetros, cúter, plancha o secador para manualidades. Para empezar, tomamos la bola de 2,5 y recortamos con el cúter por la mitad. Después, marcamos un punto central en la bola. Para colocar las mitades de la bola, nos podemos ayudar haciendo una línea central. Las medias bolas deben de quedar un poquito por encima de la línea que hemos dibujado. Procedemos a pegar con silicona caliente a un centímetro aproximadamente del punto central que hemos dibujado. Repetimos el procedimiento con la otra mitad de la bola. Colocamos el alfiler, que será la nariz, en este caso del rostro de la fofucha. Preparamos el molde metacrilato y la goma eva color piel. Debemos de recortar aproximadamente un centímetro más que el tamaño del molde. Aplicamos suficiente calor, puede ser con una plancha o con un secador especial para manualidades. Nos damos cuenta que está lo suficientemente caliente cuando empieza a enroscarse la goma eva. Con ella bien caliente, colocamos el molde metacrilato y debajo la cara con los mofletes. Debemos tener cuidado de que los mofletes queden bien centrados. Presionamos, sosteniendo siempre el borde de la goma eva. Sostenemos por algunos segundos hasta que la goma eva se enfríe. Después aplicamos por todos los bordes silicona caliente. Repetimos el procedimiento por todo el borde. Cuando ya está todo pegado, procedemos a quitar el molde metacrilato y nos debe quedar una línea, una marca, que será nuestra guía para recortar. Esto nos ayudará a que la unión entre la parte posterior de la cabeza, que es el termoforme para el cabello, pues quede bien unida a la parte del rostro, a la goma eva color piel. Nos dará un bonito acabado. Cuando hemos terminado, revisamos que no nos hayan quedado partes sin pegar y procedemos a aplicar más silicona caliente si es necesario. Repetimos el procedimiento por las demás partes. Cuando ya esté, podemos aplicar un poquito más de calor en la parte de la nariz para termoformar mejor. Y así se nos verá nuestro rostro. También podemos usar una nariz superpuesta como en el ejemplo de esta de Papá Noel. Esperamos que te haya gustado. ¡Hasta una próxima!